El Gordo Porcel, Alberto Olmedo, Diego Armando Maradona, Luca Prohan, Carlo Gardel Las madres y las abuelas que no olvidan ni perdonan ante el indulto y la obediencia de una ley Mis hermanos y mi vieja, mi viejo, mi tapiales, su parque, patricios, y algún vicio sin descartar Las calles y los edificios de mi buenos aire prendido fuego a la noche cuando ruego por verte regresar Todo eso y tus besos son la muerda que me va a quedar cuando me vengan a buscar Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo me reserve algún lugar No, 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 y mis problemas no serán problemas nunca más Ningún milagro, un millón de sueños, el intento por entretenerte y la suerte de ser testigo y culpable de nuestra ilusión Obsesión por la letra y la rima más presión por tres para la cima Y una rutina que me lastima si no estás vos Todo eso y tus besos son la muerda que me va a quedar cuando me vengan a buscar Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo me reserve algún lugar No, 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 no Son la hueca que me va a quedar cuando me vengan a buscar Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo me reserve algún lugar Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo me reserve algún lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!